¡Muy buenas, gente! Soy EtiMeister, bienvenidos a un capítulo más de The Legend of Zelda de Miniscap. Estamos en el Templo de las Aguas, y bueno, vamos a ver si vamos a dar caña al jefe, que se llevó el elemento de agua y queremos recuperarlo a toda costa. Así que a ver qué nos encontramos, a ver si pone muchas pegas de vuelto. El enemigo es bastante grande, hay que decirlo. Y bueno, ¿alguien estamos enterrados? Bueno, vamos a hacer lo que podamos. Eh, lanza las rocas. Ahora debe volvérselas. ¡Toma! Vaya, hombre, se me ha ido. Ahí está. ¡Perfecto! Está congelado. Y aquí donde hace uso, tengo que hacer uso del candil. Te digo yo que tenemos que quemarle al bicho este, ¿no? Vaya, hombre. No, más que los precios. ¡No! ¡Me ha congelado! ¡Maldito! ¡Venga, congélate el link! Eso es. Madre mía, ¿llegaré a la cual algún día? Pues no llega la cola. A ver si llegamos. ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Maravilloso! Hacemos daño ahí, pupa. ¡Sí! ¡Oye, chaval! ¡Cuidado! ¡Lanzan rocas aquí desde el techo! ¡Venga, vamos! Vale, esto vuelve a la normalidad, más o menos. ¡Lanzan rocas! ¡Que me desvuelvo! ¡Oh, chaval! Es que absorbe. También absorbe. Hay que tener un cuidado. Me ha congelado antes el maldito bicho. Vale, vamos a salir de aquí. De hecho, me ha dado la roca. De hecho, me ha dado la roca. ¡Vamos! ¡No! ¡Maldita sea, me ha absorbido! Me ha pillado totalmente desprevenido, ¿eh? No he podido acercar demasiado, ¿eh? Está comprobado. ¡Venga, vamos! ¡Lanzan rocas! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Que no! ¡Ahora no me pillas! Esta vez no lo consigues. ¡Venga, vamos! ¡Eso es! ¡Venga, otra! Es que se acerca demasiado, tío. Sí, pues justamente absorbe cuando estás de pásate cerca. ¡Venga, va! ¡Una roquita! ¿En serio, tío? ¿Me lo he dado ahora? ¡Venga, va! ¡Le lanzo a otra! ¡Venga, aquí te espero! ¡No! ¡Uf! Tiene más peligro este... este enemigo que la leche, ¿eh? Tiene un montón de recursos de este enemigo. ¡Venga, vamos a hacer una roca! Pero parece que es bastante largo este combate, ¿eh? ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Rodando para que lo arreglamos! ¡Venga, una roca! ¡Ah, sí, que sí! ¿Qué? Vale, preparamos el candil. ¡Vaya, hombre! ¡Uf! ¡Y casi! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡A esto le puedo perder la cola! ¡Me cuesta un montonazo, eh! ¡Venga, así que sí! ¡Eh! ¡Bien! ¡Venga, va! Hay que cuidar aquí de los desprendimientos. Vale, vuelve esto a la normalidad, más o menos. Quiero creer. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Te acercas demasiado, maldito? Vale. ¿Quién te absorbe ahí? ¡Venga, vamos! ¡Rocas! ¿Eso ya, tío? ¿Ahora se vuelve destruyéndose? ¡Guau! ¿Ahora se ve donde aparece ahora, eh? ¡Uf! ¡Estás aquí, chaval! ¿Dónde estás? Salíamos completamente, ¿vale? Me han tirado a mí una roquita. ¡Ah, sí que sí! ¡Jejeje! ¡Bien! ¡No! ¡Me ha quedado a solver! ¡Jeje! ¡No puedes, no puedes! ¡Puyo de combate! ¡Bien! ¿Hemos salgado con él? ¡Eh! ¡Victoria! ¡Jejeje! Me ha costado un poco, eh. Se me ha prolongado bastante el combate. Pero bueno, eh... La verdad es que se ha resistido. Por fin no tenemos el elemento de agua. Mi trabajo me ha costado. Pero bueno, por fin lo tenemos. Y bien, ya tenemos tres elementos. Y solamente nos faltaría uno. Así que bueno. Has conseguido el elemento de agua. Perfecto. El elemento de agua alberga el poder de este elemento de la naturaleza. Perfecto. Y pillamos el corazón, evidentemente. Como no podía ser de otra forma. Bien. Un contenedor más. Ya tenemos ahí una cantidad de corazones importante. Bien. Y punto de transporte. E iremos fuera de la mazmorra, me imagino. Sí. Aquí estamos. Así que bueno, nos queda salir por aquí. Muy bien. Vamos allá. Fuera de este templo de las aguas. Perfecto. Eh... Brrrr. Pensé que se me congelaban los mocos. Eh... ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué ocurre? ¿Un fantasma? ¿Tú? Joven héroe. ¿Quieres salvar a la princesa Zelda? En eso estoy. Me llamo Gustav. Hace muchos años reiné en Irule. Acércate. Acércate a mí. Y el camino se abrirá ante tus ojos. Vale. Muy bien. ¿Qué ha sido eso? ¿Un sueño? ¿Un fantasma? Dijo que en otro tiempo fue Rey de Irule. O sea, viene el mapa, Jedi. De repente hay una marca. Entonces, ¿no ha sido un sueño? Vamos al santuario a otorgar a la espada el poder de los elementos. Vale. Eh... A la izquierda de donde está el castillo, ¿no? Hacia el oeste. Vale. Pero antes de irme para allá, para el castillo. Vi una pieza de corazón en uno de los últimos gameplays. Que yo creo que me la dejé. ¡Y aquí está! ¡Je, je, je! ¡Sí, señor! ¡Has conseguido tu trozo de corazón! Bien. Ya tienes dos trozos de corazón. Consigue dos más y tendrás una vida. Perfecto. Bueno. Pues seleccionamos la ocarina. Y vamos a viajar hacia lo más pronto... Lo más cerca posible del castillo. En este caso, hacia la ciudad de Azudadela. Es el punto más cercano. Eh... Sí. Me quiero teletransportar. Eso es. Y bueno. Pues nos queda ir hacia el norte. Tradera del norte de Irule. Tenemos que entrar a todo el castillo. Vale, chaval. ¿Qué pasa? Rupia. Bueno, tengo la ola 100. Vale. Estamos en el castillo. Y... Vale. O sea, chaval. No puedo pasar. Tengo que buscar una ruta alternativa. Además, estaba a la izquierda del castillo. Así que me buscaré e ir para la izquierda, ¿no? Vale. A ver si me van a abrir estos pavos y me van a... Pues están así como vigilando, ¿no? Vale. Yo creo que esta es la fase cuando los guardias... Si te pillan, te echaban. Pues nada, pues... Vamos a tirar para adelante, ¿no? De acuerdo. A ver. Cuidado que no los pillen. Uf. Creo que este es bastante chungo. Pues no me ha visto de milagro, chaval. Mira por aquí. A mí me ha dado un escondrijo. Perfecto. He tenido una suerte totalmente épica, ¿eh? Porque yo digo, me pillan. Vale. ¡Eh! Pichos. ¿Cuánto restil hay aquí, eh? Vale. Esto se desprende seguro. Así que, por fin de acaso, no vamos a pisarlo agrietado. ¡Hola, restil! ¿Qué pasa, campeón? No huyas. Vale. Se abre la puerta. Pasamos. De acuerdo. Y esto ya me suena. Esto es la sala donde podemos utilizar los elementos para darle poder a la espada. Seguirá por aquí. Estamos en el santuario. Y en algún lado tenemos que posar la espada en el pedestal. Ya tuve dos elementos. Así que... Para tirar el tercero. De hecho, hay dos ahí presentes. El elemento de agua es el que tenemos que poner ahora. Y nos faltaría nada más que uno para tener la espada al 100% del poder. Vale. Hay que poder obtenemos. ¡Ahí lo tenemos! Vale. Has atribuido el poder del elemento de agua a la espada. Ahora podrás dividirte en tres gracias al poder de los elementos. Vale. Guay. Pues entonces ya podemos hacer dos dobles además de nosotros. O sea, que podemos ser tres a la vez. Pues estupendo, tío. Bueno, aquí tengo que duplicarme. Eso como mínimo. Vale. De hecho, aquí... Somos tres. Perfecto. Pues genial. Genial. Vale, vale. Pues está... Está guay, supongo. Que ya podemos hacer eso. Nos permitirá... Otras posibilidades... De acelerar sitios. Porque sí, recuerdo bloques que necesitábamos tres para empujar. Y bueno, ahora vamos a ir al estrellador del castillo. Incluso ahora si me pillan creo que no va a pasar nada. Vale, deshacemos el camino andado. Esto de rodar es una técnica maravilla, ¿eh? Salimos fuera. Y vale, podemos salir por aquí, ¿no? Mira, la fuentecilla. Qué guay. Vale. ¡Hola! ¡Fuera! Está prohibido pasar por aquí. Pues ya ha pasado. Y encima está la cocina. El rey Drule ha ordenado espesamente. Que nadie pase por aquí. Sea quien sea. Vamos, largo de aquí. Pues me ha echado. Pues bueno, también buscará que me echaran. Que conste que no me echáis. Que me voy yo, ¿eh? De acuerdo. Eh... Pues ahora era... Tengo que tirar por aquí. Sí, porque por esta zona no había pasado antes. Me parece. Así que... Una bombita aquí. Vamos allá. A ver. Perfecto. Bajamos por aquí. Vale, sí. Aquí está el bloque este. Bueno, de hecho aquí tengo aquí antes. Antes voy a mirar esto de aquí. ¡Eh! No empieza el corazón. ¡Eh! ¡Qué maravilla, chavales! Así, en contra. Como que no queda la cosa. Eso es. Vale, ponemos ahí. Que tenemos el bloque... Para usar nuestro recién adquirido poder. A ver. Vale. Creamos dos dobles más. Y ahora empujamos esto tan ricamente. Eso es. Salimos por aquí. Buena, bicho. Bien. A ver. Miramos por aquí. Eh... El Vaya Real. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dices, Yeti? ¿No te da miedo esta oscuridad? Eh... ¿De verdad que no tienes miedo? Pues no, yo tampoco. Yo tampoco, tampoco. Ya, Ecero. Eres un poquito cobarde. No pasa nada, eh. Vale. Eh... Como esto es oscuro... Eh... Deberíamos usar el candil. Sí. Mejor lo usamos. ¡Un patama! ¡Fuera, bicho! Vale. Estos cuervos también. Vale, aquí no hay nada. Rupia. Vamos a ver... Muy bien. ¿Por aquí abajo aquí hay algo? Me está pele, vale. Eh, no. Tenemos que seguir este Vaya Real. Así que por aquí, por el norte. Buah, chaval. A ver... La verdad es que no se pone de tirar aquí, eh. Vamos a mirar los carteles, aunque sea. Arriba. Vale. Vamos a seguir las indicaciones. Seguimos los carteles. Izquierda. Pues... Izquierda, vale. Igual que la anterior. Pues igual que la anterior izquierda, ¿no? Vale. Igual que el primero. Pues... Arriba, ¿no? Derecha. Pues derecha. A ver, aquí. Igual que dos antes. Hostia, se va a dar. Igual que dos antes. Pues... Uh. ¿Arriba? ¿Es arriba? Ah, vale. Digo, no me... Digo, qué mala memoria, tío. Ya ni me acordaba. Vale. Eh, ven aquí, fantasma. Eso es. Eso es un... Es de cementerio... La verdad es que... Es la parte más celosa que hay. Está dormido. Vamos a despertarle. Eh, je, je, je. Independiente, fantasma. Vale. Vamos por aquí. Vale. Pero aquí no es. Vale, aquí hay una puerta, una cerradura. Y... Aquí hay una casita. Bueno, vamos a pasar. Aquí me dice este hombrecillo. Hola, soy Dumper. ¿Eres familia de Dampe? ¿Puede ser? El enterrador. ¿Qué? Si faltamos de un antiguo rey y te ha dicho que vengas hasta aquí. Debe de ser el rey de Irule que está aquí enterrado. También lo he visto en alguna ocasión. Bueno, si el rey te ha llamado, no puedo negarte la entrada. Toma, esta es la llave del cementerio. Guay. ¿Vas a dar la llave del cementerio? ¡Uh! ¡Qué privilegio! Vale. Pues caiga del cementerio. Pues vamos a pasar. Eh, abrir esa cerradura que hemos visto antes. Eh, ¿qué pasa? ¡Oh! ¿En serio? ¿Me han quitado los cuervos la llave? ¿Será posible? ¿Y todos esos cuervos? Eh, se ha llevado la llave de la entrada. Eh, hay que atraparlo. O sea, chaval, pues... Pues nada, pues... Vamos a buscar los cuervos. ¿Dónde está, tío? Ah, que te caiga que ir a buscar al cuervo. Está ahí y ahí está la llave. Vale, voy a hacer aquí una embestida guay con las botas de Pegaso. Bueno, mejor lo hago así. Y la iluminación la mantenemos. Eso es. ¡Toma ya! ¡Eh! ¡Obtenemos la llave! ¡Fantástico! Eh... Por fin has recuperado la llave. Si no estuvieses en las nubes, encima. Yeti, eh... ¿Dónde se la habría llevado? Pues vale, tío. Eh... Encima me he hecho la bronca. Aquí es cero. Vale. ¡Dame por mí! ¡Has recuperado la llave, tío! Te dejaré entrar tal y como te prometí. Ten cuidado ahí dentro, muchachos. ¿Vale? Muchas gracias, campeón. Eh... Vale, pues ahora vamos a poner la espada. Eso es. No me contesto. Vale. Aquí hay para triplicarme. Bueno, en el candil le puedo apagar. Vale. ¿Y esto dónde lo uso? Exactamente. Eh... Vale. Aquí tres interruptores. Osta, chaval. ¿Cómo consigo yo... ...pasarlos? Tendré que pasarlos a lo mejor aquí por el lateral. ¿Puede ser? ¿Y qué falta matar molón? Pues... Debería poder pasarlos por aquí, ¿no? Bueno, tendría que avanzar otro más. Bueno, yo creo que voy a triplicarme. Y ya veré cómo lo hago. Madre mía, tío. Qué presión. Vamos a verlo. Esto va a ser a base de ensayo y error. Seguro. Vale. Vamos por aquí. ¿Ese tío? ¿Un cuantito fantasma me ha fastidiado la vida? Ha aparecido de la nada, eh. Maldito bicho. Vale. Pues he avanzado un poco la primera vez. A ver si ahora puedo avanzar un poquito más. Vale, de acuerdo. Vale. ¡A la primera, chaval! Bueno, a la segunda. Se abre esa tumba. Pues vamos para adentro, ¿no? Vamos para adentro. Eh, pues no me ha salido mal, eh. ¡Uy! Mausoleo real. Da igual que sea el mausoleo de la familia real. Sigue siendo una tumba. ¿Cómo podemos encontrar al rey Gustav? Quiero verlo. Aunque me da un poco de cosa. Bien. Obtene una llave. Perfecto. Que la necesitaremos, me imagino. Y ese... Esa momia eh... Tiene bombas. Creo que voy a pasar de las bombas. Directamente. Ostras, tío. Eh... ¿A cuál me engancho? Izquierda, derecha o centro. Vamos a enganchar a la del centro a ver qué pasa, ¿no? A ver. ¡Oh! Era de la izquierda, tío. Vale. En serio, error. Completamente. Ahora sí. Vale. Ahora la llave donde la uso. Izquierda, derecha o centro. Pero como el centro antes me ha salido mal, voy a seguir pasando por el centro. A ver qué pasa. Eh... Pues creo que no está mal de todo, ¿no? Vale. Aquí hay para triplicarme. Y aquí hay dos... Dos cerraduras. Vale. Pues lo único que me queda es triplicarme aquí. Que me imagino... Bueno. Vamos a verlo. ¿Entonces? Tenemos que pasar a la forma. Eso sí. Como tengo que triplicarme, voy a esperar a que esté aquí a la forma. Vale. ¡Oh! Le ha liado. Está a puntito, ¿eh? Está a puntito. Vale. Vale. Ahí he pecado yo de estar torpe. Vale. Ahora sí que sí. ¿Eh? Vale. Obtenemos la llave. Necesitamos dos. Y me imagino que la otra la obtendremos al otro lado. Digo yo, ¿eh? Venga, a ver si viene la plataforma. Perfecto. Venga, va. Vale. Este de momento no ha sido difícil. Pero vamos, he visto antes... Hay una con pinchos. Que ese yo creo que me va a hacer la puñeta completamente. Eh... Sí. Lo estoy viendo. Vale. Sí, ahí tendremos otra llave. De acuerdo. Pues nada. Pues aquí... Vamos a esperar a que esté... Lo va a hacer acá posible... La cuchilla. A ver. Que tampoco nos da la cuchilla. ¡Uh! Pura suerte, eh. Pura suerte. Y a la primera. No me lo creo ni yo, chavales. Has conseguido una llave pequeña. Podrías abrir una puerta pequeña. Pero solo en esta mazmorra. Vale. Lo de siempre. Ya tenemos las dos. Así que podremos pasar por aquí. Vamos a usar las llaves. Fantástico. Y aquí estamos. ¡Oh! Cuidado. Me habéis sacado traición, eh. Como imaginadme que iba a ir por aquí... Toda esta peña. De reptiles, eh. Vale. Esto tenemos que prender el fuego, ¿no? Ahí está. ¡Oh! Momias. Encima me tiran fuego, chaval. Vale. ¡Vamos, vamos! Ahí está. Madre mía, chaval, eh. Bueno. Lo hemos pasado como mejor hemos podido. Y... Qué curioso. Yo básicamente con la forma de trifuerta. ¿Eh? ¿Hagá corazones para mí? Aquí solamente hay rupias. Qué engaño, ¿no? Esta es la musiquita que da antes del rey. Así que digo yo que hablaremos con él. Espero. Pues nada. Pues solamente hay rupias. Nada de corazones. De acuerdo. Y... Aquí está el rey. ¡Tú! Joven héroe. ¿Quieres hablar a la princesa Zelda? Que te he dicho que sí, tío. Bienvenido seas. Gracias. Me llamo Gustav. Hace muchos años reiné en Irule. Esa es la información que la tenía. Me la dices la última vez. Ah, de una pieza. De... De piedra de la suerte. Te entrego esta piedra. Debes buscar el lugar donde nace el agua de Irule. Hmm. Y el camino a seguir se abrirá ante ti. En tus manos dejo el futuro de Zelda y el de Irule. ¿Dónde nace el agua de Irule, tío? Has conseguido una piedra de la suerte. ¿Te sonreirá la buena fortuna? Eso espero. No puedo creerme que hayamos hablado con un antiguo rey de Irule. En fin. ¿Dónde estará el lugar de clara donde nace el agua de Irule? Pues seguramente en una zona donde no hayamos estado. Donde no hayamos podido estar todavía. Así que bueno. Bueno, yo creo que va a ser el momento de usar la ocarina. Y... Y bueno. De transportarnos, básicamente. ¿Y a qué zonas nos quedan por investigar? Vale. Nos queda la parte superior derecha del mapeado. Así que muy probablemente sea ahí. Así que vamos a viajar a la Ciudadela. E investigar esa zona. Que ya que tenemos las aletas y demás. Creo que ya podremos hacer frente a esa situación. De poder ir hacia esa parte de la derecha. Y bueno. Tiramos por aquí. Digo yo que llegaremos al buen puerto. Oye. Vale. Vale. Bombitas aquí. Bueno. Esta parte no he estado. Uf. Cuidado. Que me arriesgo demasiado ahí, eh. Vale. He pillado el fútbol. Se acaso. Perfecto. Ahora dimos esto. Y vale. Para acá, para la derecha. ¡Eh! La pieza de corazón. Eso me mola ya más, eh. Vaya que voy a por la pieza de corazón, eh. No sé si que me voy a... No me voy a pensar demasiado. Perfecto. ¡Uh! Maravilloso. Genial. Pues una vida más, oye. Eso es siempre morón, eh. Jejeje. Bien. Vamos por aquí. Y... Bueno. Vamos a cruzar este puente. ¡Guau! Menuda catarata. Es enorme. ¿Y qué vista? Pues a lo mejor es donde nace el aguari-rule, ¿no? Vale. Abrimos esto. Y justamente una pieza de... Dorada. De la suerte. Y el rey gustas nos ha dado una, ¿no? Es esta. ¿Tiene que encajar a la puerta? ¡Sí! Así es. Las dos piedras de la suerte encajan muy bien. ¿Qué ocurrirá? Pues buena pregunta. ¿Vale? Esto se abre. Así que vamos para adentro, ¿no? La puerta de piedra. Claro. El origen del agua se refería a este lugar. Esta catarata. Es sin duda el origen del agua que llega a Hyrule. Seguro que nos contó el rey Gustav. La pieza para llegar hasta el último elemento debería estar por aquí. Abre bien los ojos, Yeti. ¿Vale? Perfecto. Eh... Uy, necesito aquí candil. Que aquí no se ve nasty. Vale. Vale. Cuidado con el suelo agrietado. Que la podemos liar completamente. Vale, vamos por aquí. Ascendemos. Uy, que esto es que se me queda pillado, tío. Vale. Vamos por aquí. Eh, maldito. Pero dejadme vivir, chavales. Bien. Eso es. Ahora algo aquí por el sur. Eh, un maldito... Una maldita rupia esas falsas. Vale, hombre. Bueno, vamos a ascender por aquí. Que estos bichos me están haciendo la vida imposible. Pero déjame en paz, pesado. Uy, qué cansinos que son, tío, eh. Vale, destruimos todo esto. Anda, mira, pues una piedra de estas de teletaporte. Nos puede ser muy, pero que muy útil. Tiene la fuerza sagrada y ahora también el poder del viento. Perfecto. Otro punto de teletaporte. Fantástico. Eso es. Vale, vamos a romper todo esto también. Cómo se sorprenden los bichos esos, eh. Vale, vamos a ir por aquí. Oh, aquí necesito... Jarrón mágico. Caracolas. Ven aquí, murciélago. ¿Dónde estás? Je, 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 te he pillado. Ah, no menos. Pillamos las bombas. Y vamos a abrir esta pared antes de que se me olvide. Que yo soy muy dado a que se me olviden las cosas. Vale, perfecto. Vale, perfecto. A ver, ¿qué sale? Muy bien. A ver... Anda, un cofretillo. ¿Quién se agradece? Eh... Caracolas. ¿Cuántas? 50, vale. No está mal. Perfecto. Anda que me deis corazones, eh. Malditos. Bueno, nos vamos a investigar por aquí. Bueno, esto es para ascender. Pero antes vamos a bajar al piso abajo. Pues hubiera algo interesante. Y la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Eh, maldito. Pensaba en asalarme, eh. Aquí si buceo encontraré algo. Vale, rupias. Bueno, bueno. En rupias la verdad es que tampoco es que me hagan falta. Bueno, eso sale del exterior. Vamos a ir hacia arriba. Bien, vamos por aquí arriba. Perfecto. Bien. Aquí es sobre todo el mundo. Maravilloso. Eh... 100 rupias. Uh, qué lástima que solamente me quepan 100. Vamos para arriba. Vamos para afuera, mejor dicho. Otro, tío. Eh, tío. Esta gente es muy cansina, eh. Esta peña no me mola nada. Vale, bajamos por aquí. Ah, esta... Me parece que había estado antes. Pues yo qué sé. Voy a bajar por aquí. Ah, vale, por aquí he estado antes. Vale. Están todas... Están todas conectadas. Madre mía, me voy a perder. En estas cuevas. Y laberintos. Vale. Vale, voy a salir por aquí. Si salgo por aquí, a lo mejor llego donde quiero. Vale. Ascendemos esta pared. Digo yo que llegaremos, ¿no? ¡Banantial cera! Jeje, maravilloso. Vale. Subimos por aquí. Vale. ¿Y es el tornado? ¿Qué hace aquí? Parece que solo se puede caminar hasta aquí. ¿Cómo podemos continuar? Pues nada, gente. Creo que por aquí lo vamos a dejar. Porque el tornado ese guarda un misterio. Seguramente para ir hacia arriba, hacia los cielos. Pero por aquí lo vamos a dejar. Que creo que ha sido suficiente por hoy. Así que nada. Espero que os haya gustado este gameplay. Tanto a mí hacerlo y traéroslo al canal. Así que nada, chicos. Lo he dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!